Muy buenas tardes. Ustedes ya me conocen. Soy la honestidad andando, la pulcritud hecha política, anticorruptible y la mejor lacraldeza de México. Me presento, soy Rata Sandra Huevas. Rata Sandra Huevas, su lacraldeza. Inclínense perros. Inclínense perro. Así me gusta. Este video es muy importante para que ustedes entiendan la dimensión de lo que está haciendo Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno. El día de ayer, en la plaza Giorjano Bruno, Giorjano Bruno tuvo el descaro, la desfachatez, la arrogancia y la prepotencia de llevar casi, casi 150 mil granaderos a que golpearan a mi equipo de trabajo, a mi equipo de obras. Y les voy a explicar por qué lo hizo. Una, porque me tiene envidia. Porque ella no tiene este cuerpazo, caratza, pelazo. Ella no lo tiene. Está flacucha, paliducha. Y yo, yo sé cómo viene. Entonces ayer mandó golpear a todo mi equipo de trabajo en la plaza Giorjano Bruno, la cual voy a remodelar. Porque ha sido una de las plazas más olvidadas de todo, de toda la Cuauhtémocas. Y yo, lo que me caracteriza es andar haciendo obras y obras y obras por todo, por toda mi delegación, como no tiene que ser una lacraldeza como yo. ¿Sí? Esta plaza, o la plaza Giorjano Bruno, la voy a remodelar Claudia Sheinbaum Pardo, aunque me hayas mandado tus más de 150 mil granaderos a golpear. Golpearon a mi gente. Uno tiene fractura de nariz, uno tiene fractura de lengua, ese, bueno, creo que ese poróxico, ¿no? Otro tiene fracturada las costillas. A otro me le dieron una patada en los kiwis. Fíjate nada más la arrogancia con la que llegas, la prepotencia Claudia Sheinbaum Pardo, con la que mandaste ayer a tus perros esos a golpear a mis queridos gatitos. Es increíble todo lo que has hecho, Claudia Sheinbaum Pardo, por ganar terreno rumbo a la presidencia, la cual no vas a ser presidenta, porque se te va a atravesar una verdadera política como yo, Ratasandra Huevas, su, tú, la caldeza de la Cuauhtémoc. Aunque me hayas tirado ese muro que yo mandé construir la plaza Giorjano Bruno, lo voy a volver a poner y voy a remodelar esa plaza porque ese muro que puse es para que no se metan los mugrosos inmigrantes. Todos huele patas, huele fundillos, todos prietos, me da asco a mí la gente pobre, los prietos me dan asco. ¿Y tú, Claudia Sheinbaum Pardo? Si los arropas, si los quieres, ¿quién te crees? La madre Teresa de Calcuta. Y ayer pasaste, te pasaste de la raya, Claudia Sheinbaum Pardo. Me quitaste el muro que iba a contener a toda esa bola de mugrosos migrantes. Tú, Claudia Sheinbaum Pardo, serás la culpable si cuando esté remodelada la plaza hay una mancha negra. Esa va a ser tu culpa porque de inmediato sabré que entró un mugroso migrante a esa plaza. En mi delegación Cuauhtémoc lo he dicho una y otra vez. No quiero pobres. No me gustan los pobres. Me dan asco los pobres, más los migrantes. Mucho asco me dan. Si en tanto los quieres, Claudia Sheinbaum Pardo, llévatelos. Yo no los quiero en mi delegación. Son un asco y una vergüenza para mi delegación verlos en las calles pidiendo dinero. ¿Por qué no se largan a su país? ¿Sí? En mi delegación no va a haber limosneros, no va a haber gente pobre. Y la que sea pobre y yo la vea, de inmediato la voy a correr de la delegación. Y que vaya a tus espaldas, Claudia Sheinbaum Pardo. Ayer tiraste el muro, ese muro que tantos millones y millones de pesos nos costó. Tengo la factura, no la tengo a la mano, pero sí la tengo. Creo que fueron, ¿cuántos fueron tú, pitirijas? Seiscientos millones de pesos esa barra que tú nos tumbaste ayer con tus granaderos, con tu bola de perros, Claudia. Siempre de autor. No me da mucho coraje decirlo. Sigues los mismos pasos de tu padre, Andrés Manuel. Eres una tirana. Quiero que este video llegue a todo México para que conozcan quién es verdaderamente Claudia Sheinbaum Pardo. La que quiere ser jefa de gobierno, la que, bueno, no quiere ser jefa de gobierno. La que quiere, ah, yo también me equivoco, perro, ¿cómo ves? ¿Eh? Mucha pinche risa, perro. Ponte a trafilar las calles que tienes aquí, que estás de pinche metiche, perro, ¿eh? Che imbécil, idiota. Perdón. Para que conozcan en verdad quién es la que quiere ser presidenta de México. Claudia Sheinbaum Pardo es una persona arrogante, prepotente, que te largues, perro, lárguese pues, siga a tu madre de aquí. Vaya a las calles, perro, a cuidar. Piche perro metiche. Nada mal. Perdón. Decía, Claudia Sheinbaum Pardo es una persona prepotente, humillante, tirana, ya lo demuestro ayer, socialista, y que no le importa nada más que subir en la votación, traer conciertillos pedorros para humillarme. Ayer, sus granaderos golpearon a toda mi gente de trabajo, incluyendo a los viejitos. En mí, en mi administración, jamás le he tocado un solo pelo a ninguna persona en la Cocte Mochas. Ni mujeres, ni hombres, mucho menos ancianos. No he prohibido nada, nada en la Cocte Mochas. He sido una lacraldeza que siempre he visto por el pueblo, y que siempre he visto por su delegación, y que si me dicen, Rata Sandra, la caldeza, yo le digo, ¿qué quieres, perro? Queremos hacer un sonido, pónganlo. La Rata Sandra, ¿qué quieres, perro? Queremos poner una obra, pónganla. Nunca me he negado, nunca he sido humillante, nunca he sido prepotente, ni nunca he sido grosera, mucho menos nunca he sido como Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Qué se está gastando? Fíjense bien lo que se está gastando, más de 500 millones de pesos, en traer a una disque artista, disque cantante, más de 600 millones de pesos. Si ese dinero que se está, digo, de dólares, perdón, si ese dinero que se está gastando Claudia Sheinbaum Pardo, en traer a la tal Rosalía, lo invirtiera en el metro, tendríamos, no el tren bala, tendríamos un tren escopeta, un tren cartucho, pero no, prefiré traer a la Rosalía. Por cierto, pídele boletos, ¿no? A ver si consigues boletos de primera fila, sí, consigue, estoy grabando, imbécil, estoy grabando, pinche idiota, estúpido, voy a conseguir boletos de primera fila, ¡en chinga, perro! Para toda la familia, ¡en chinga, en chinga, perro, para toda la familia! ¿Sí? Boletos de primera fila, perro, ¿eh? ¡en chinga, en 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 chinga, ¡en chinga, perro! Sí me gusta, perdón. Entonces les decía, la línea, las líneas del metro se están cayendo a pedazos, y esta jefa de gobierno prefiere tener entretenimiento barato. No como yo, que todo lo recaudado se lo invierto en la misma delegación con Temochas. He reparado puentes que estaban caídos, ya les pusimos cola loca y los pegamos. Torres que se estaban cayendo, les puse este plastisol y ya pegaron. Había muchas avenidas con baches, ya les puse piedritas y ya quedaron listos. ¿Ves lo que es invertir, Claudia Sheinbomb Pardo? Eso es invertir en tu delegación y no gastarse el dinero. No, ¿prefieres pagar 600 millones de dólares en vez de darle medicinas a los niños, a los de la tercera edad? Te estás gastando el presupuesto de todos nosotros, Claudia Sheinbomb Pardo. ¿Y para qué? ¿Para que no seas presidenta de la república? Mucho menos candidata. Eres nefasta. Y quiero que este video de su lacraldeza, Rata Sandra Huevas, o sea yo, quede para todo México. Que todo México lo vea, porque les voy a decir quién es Claudia Sheinbomb Pardo. Es una persona que sigue los mismos pasos del presidente. ¿Quién es el presidente? Con todo respeto. ¿Quién es el presidente? Ah, no, ese es de otro video, perdón. Entonces, sigue los mismos pasos del presidente. Socialista, comunista, humillante, arrogante, prepotente, irresponsable. Eso es Claudia Sheinbomb Pardo. En cambio yo, su Rata Sandra, su lacraldeza, soy todo lo contrario. Soy una persona con mucho carisma, que toda la delegación me aprecia. Cada que salgo me abrazan por todos lados, me quiere mucho la gente, porque tengo carisma, porque me preocupo por el pueblo, por mi delegación, porque tapo baches, porque restauro puentes con cola loca, porque los edificios que se han caído los vuelvo a construir. Y lo más importante, porque soy humanista. Nunca he sido prepotente, nunca he sido humillante ni arrogante, jamás. Yo siempre he sido Trata Sandra, Trata Sandra Huevas, su lacraldeza de la Cocte Mocha Perros.